Estuvo un día muy agitado, muy agitado. Arrancó, bueno, como muchas personalidades del mundo de la tele y de las redes sociales en un evento. El evento se llamó Octubre Rosa de la doctora Burgos por el cáncer de mama. Entonces estuvieron varias personalidades de la televisión y de las redes sociales. Estuvo Furia, estuvo Pilar Smith que le mandamos un beso. Había mucha gente en el evento, repetimos, Octubre Rosa de la doctora Burgos por el cáncer de mama. Vamos a ver los mejores momentos de Furia y tenemos la noticia de Koi que se fue del Cantando 2024. Estuvo hablando Furia en América TV, algo que yo dije, what the fuck, ¿qué pasó? Y vamos a ver la entrevista y vamos a ver los mejores momentos. Es excelente. Viviste para concientizar, porque es un mes muy importante. Exactamente, con el tema del cáncer de mama, chicos, chicas, por favor, cabeza. Cabeza, es un ratito, es un minuto, no duele y podés salvar tu vida. Exactamente. Nada, estamos acá porque, bueno, tenemos la posibilidad de esto, comunicar. Comunicar. Así que, nada, por favor tomen conciencia de que esto es muy importante. Simplemente tienen que hacer una homografía para ver si tienen que detectar o no detectar. Ok, solo eso. Saben que a mí me tocaba desde mi corazón, así que, gente, me acompaña, cariño. Adivina. ¿Cómo lo puedo? ¿Viste? El juego terminó, chicos, la vida sin... Controles. Sí, se viene otra vez armarte. Tenemos muchos casos, podés tener casos conocidos, podés tener tu caso personal. Tenés casos de la farándula nacional e internacional, que por no chequear a tiempo, bueno, estuvieron con complicaciones, chequeos, siempre que puedan. Y si no pueden, háganse el tiempo, que un chequeo puede cambiar muchas cosas. Ahí estaba Pilar Smith con Furia. Acá tenemos muchas personalidades desde el mundo del espectáculo. Estaba el chino con ella. Estaba Pilar Smith. Está, ¿quién más está? Silvina Escupidero. Silvina Escudero. Estaba, bueno, mucha gente. Ahí está la doctora, ¿no? La doctora Burgos y Burgos. Martín Kup. Pilar Smith. José María Muscari. Silvina Escudero. Y Furia ahí en el evento de esta tarde. De, a ver. Calito, porque yo soy muy de los cumpleaños. ¡Qué lindo termo! Furia de no tira para intrusos, ¿eh? Ahora vos, ahora vos. Furia haciendo el trabajo de notera. Tomá mate. Ya da esa sensación. Mirá vos, mirá vos. A ver qué más. Bueno, no, acá le están haciendo la nota a ella, ¿no? Muchas de las notas que están mirando ahora van a aparecer seguramente mañana en los diferentes programas de televisión. A ver, Matías, ¿sale? Ay, pero pará, no me llores de nuevo. Así ya me lloro. Yo también, soy lo más. No cambies nunca, boludo. Ok. ¿Cómo se nos puede tomar? Sí, sí. Son un amor los dos. No, posta. Ay, perdón. Ay, no, chicos, son un amor. No, no, es una locura. Es una locura. Ay, ya, a veces me la llevamos más rositas. Divino. Permita, eh. No, lo amo. Ahí está. Para acá, para ver a estudio, chicos. Para ver a estudio, porfa. El se queda. Mati. ¿Qué te decimos? Para ver a estudio, porfa. Para ver a estudio. Para ver a estudio. Eh, para mí. Si yo les hago la carita. ¿Qué les hace la carita, Matías? ¿Qué les hace la carita, Matías? ¿Qué les hace la curia? Eh, la colita, todo. Vale, por favor. Ahí está. Matías salía hasta donde vi el día de ayer o de hoy. Estaba enojado por el cantando. Le dijeron de todo. Esta la vimos. Esta la vimos. Ojo con Matías. Ojo con Matías, que mano larga. Está casado, ¿no? Igual, pero ves que ya es lo mismo. Ya a esta altura, no, no, no. ¿Qué es su hermana? ¿Qué es su hermana Luis? ¿Qué es Omar Luis? Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿todo bien? ¿Cómo estás? ¿Estás acá? ¿Qué es lo que está? Y yo, ¿qué hay que ver? Otra. La parte de conocer. ¿Qué es lo que está? Yo quiero mucho que me ha traído Unas villains. Por el trato, esto es por este. Te pedía solidario, te puse a decir coroas. Guau. Me hay que perseguir. Me hay que perseguir. Me hay que perseguir. Ojo que Matías te corre y te persiste a tu casa. Si yo no voy a show, cartán, mira me se han venido. Yo no estoy observada. Si te quede nada. ¿La policía, no? Quedate ahí. Caldo a la pavita. No, no. si Ale te secuestró pestaña tres veces ay no, Dios mío qué castigo, pobre Luke Ra, hospitalizado quedó después de eso ahora vamos a ver las diferentes momentos de furia ahí en cruda que cruda, está acá yo desconocía esto vamos a ver